hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver el ecualizador que tiene incorporado reproductor multimedia de windows 11 así que lo vamos a abrir vamos a un vídeo pulsamos el botón derecho del ratón y luego vamos a abrir con reproductor multimedia el ecualizado está abajo en los tres puntos ya se ve ecualizado también podemos pulsar control mayúsculas más e y aquí está bueno el que viene por defecto sería el modo en plano sin alteraciones para mover cada banda por separado o podemos hacer que se muevan también las bandas colindantes junto a la banda que tenemos controlando en cada momento esto hace que el sonido sea un poco más natural y tenemos el interruptor de activado o desactivado no tiene más vamos a cerrar cuando tengamos abierto otro vídeo diferente aparecerá ecualizado ya con lo que hemos hecho previamente y nada más que no tiene mucho más misterio ahí está el ecualizado un saludo y que tengan un buen día chao